El Espíritu ve, haz lo que quieras hacer Y derrama a Dios una nueva unción sobre esta nación El Espíritu ve, haz lo que quieras hacer Y derrama a Dios una nueva unción sobre esta nación El Espíritu ve, haz lo que quieras hacer El Espíritu ve, haz lo que quieras hacer Y derrama a Dios una nueva unción sobre esta nación El Espíritu ve, haz lo que quieras hacer Y derrama a Dios una nueva unción sobre esta nación El Espíritu ve, haz lo que quieras hacer El Espíritu ve, haz lo que quieras hacer El Espíritu ve, haz lo que quieras hacer